Que no salga por la noche, que ya no me tome un trago Que abandone mis amigos y me acueste más temprano Que yo barre a la casa, que le calme el guayabo, que le tienda la cama y que yo lave los baños Que no vaya más a fútbol, que no gaste plata en ropa, que me mande con pelota pelado como un banano Que te dé para tus días, para hacerte cirugías, para chupar todo el día y palbicio de tu hermano Comodo, las pelotas del marrano Comodo, las pelotas del marrano Que ya no me tome un trago Comodo, las pelotas del marrano Y que llegue más temprano Comodo, las pelotas del marrano Que palbicio de tu hermano ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! ¡Qué planta pa'l giruano! ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! Leopoldo Emilio, anda a bañarte, compras la leche y después hagas el perro a miar, pero ya ¡No señora, no señora! ¡Las pelotas del marrano! ¿Qué, qué, 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 qué ¡Las pelotas del marrano! ¡Ay, ay, ay! Que no salga por la noche, que ya no me tome un trago, que abandone mis amigos y me acueste más temprano ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! Que te compre un carro nuevo, que te dé mis asantías y la plata de la prima para despedir el año ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! Que no vaya más a fútbol ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! Y que le lave los baños ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! Y que llegue más temprano ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! Que pa'l vicio de tu hermano ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! ¡Los monos! ¡Las pelotas del marrano! ¡Que plata pa'l cirujano!